La noche de este miércoles se registraron dos incendios en diferentes puntos del distrito, al parecer por cortos circuitos. El primero de ellos se registró en la Carrera 36, cuentan habitantes del sector que observaron bajones de energía y posteriormente un estallido que los dejó sin el suministro del servicio. Al parecer una sobrecarga habría provocado el estallido que generó un incendio, el cual fue atendido por unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios que afortunadamente lograron controlar las llamas. En esta emergencia no se reportaron lesionados. El segundo se registró en la calle 60, frente a la cancha Cotraeco. Al parecer un cortocircuito habría provocado la explosión de una lonchera, ocasionando un incendio y el corte temporal en el suministro de energía eléctrica en esta zona. Unidades del Cuerpo de Bomberos de inmediato llegaron al lugar y atendieron la emergencia antes de que las llamas llegaran a las viviendas. Por fortuna no dejó personas lesionadas.